Esta invención consiste en el aprovechamiento de la energía solar basado en tres subsistemas. Un primer subsistema consiste en la acumulación térmica basada en un fluido caloportador que transfiere el calor por convección hacia el ambiente interior. El segundo subsistema consiste en la reducción de la transmisión de calor desde el interior hasta el exterior, consistente en tres capas aislantes. Y el último subsistema viene a ser el aprovechamiento de la energía fotoeléctrica basada en celdas fotovoltaicas. Este invento funciona desde la etapa de aislamiento. La etapa de aislamiento comprende una cobertura que aísla el medio externo con el medio interno. Es en este medio interno donde se está instalando este sistema o subsistema de climatización, que sería la calefacción, que aprovecha la energía almacenada en este otro subsistema, que es el de recolección. En este subsistema de calefacción se utiliza ventilo con vectores, que utiliza justamente la energía del sistema de calefacción para poder aprovecharla y entregarla al aire. Es con eso que nosotros logramos climatizar este medio ambiente. Bueno, entre los principales beneficios de este invento está su versatilidad. Es decir, va a permitir al usuario en qué aplicación utilizarlo. Ya puede ser para crianza de animales, almacenamiento de alimentos o hasta para su propio hábito. Este invento tiene dos aplicaciones bastante específicas. Por un lado, en lo social y ser una verdadera solución concreta a las problemáticas de las comunidades altoandinas en relación al friaje. Y por otro lado, en lo comercial, que está enfocado en ser una propuesta innovadora en el ámbito del desarrollo turístico rural comunitario, denominado glamping internacionalmente. Y en lo cultural, que venimos trabajando constantemente con también autoridades y la comunidad para promocionar una serie de valores sociales para un mundo mucho más amigable y grato para todos. La experiencia de trabajo con la PUC ha sido sumamente satisfactoria. Y en todo el equipo de Domos Perú estamos muy contentos por ello. Y en este sentido, ya estamos trabajando en un portafolio de proyectos que nos van a permitir seguir trabajando en forma conjunta y obtener los mismos o mejores resultados. ¡Gracias! ¡Suscríbete!